De Monterrey y Durango, Jerez y el Salitrillo Los Hernández se trajeron a un hermoso podrillo Que por cierto le dijeron, te llamaras Palomino Era un hermoso caballo, color oro y quines fueras En todas las goleaderas y hasta en las grandes charreadas El Palomino rimpaba y a todos siempre ganaba Pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista Quiso que una cascabel se lo llevara en su lista Dejando muerto al corcel y sin dejar ni una pista ¿A qué caballo compare? En lomos del Palomino montaba Pascual Hernández Volaba por los caminos como retando a los grandes Sabía que aquel Palomino siempre salía por delante Año del 91, el medio agosto corría Murió el número uno, quién sabe por qué sería Nunca jamás habrá uno en todas las rancherías A Dios les dice su amigo El que compuso el corrido A todos los tejeres, escaleras y el salitrillo Jamás verán un caballo del pelo del Palomino ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!